Música Buenas buenas con todos los adictos y viciosos jugadores esta vez a All School Run Escape Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela como siempre trayéndole lo mejor acerca de este videojuego Y bueno en esta oportunidad hubo una solución para uno de los errores muy comunes al momento de instalar lo que es el cliente oficial de All School Run Escape Que mucha gente pues se les presenta la falla al momento de instalar el cliente oficial Bueno cabe mencionar de que después de que ustedes los descargan después que hacen la descarga y pues proceden a instalar el cliente Les aparecen, le pueden aparecer varios errores Ok uno de los errores es por no tener el Java instalado en su Windows o no tienen el Java instalado en su sistema operativo o en su computadora Ok y para eso bueno necesitan acceder a la página aquí en el mismo cliente en la misma página de All School Run Escape Recomienda visitar Java.com Ok también ustedes deben de tener en cuenta que pueden descargar el cliente oficial Si es para Windows o lo descargan para Windows si es para Max Bueno para Max y si es para móvil bueno ya saben aquí para móvil Pero lo importante es que descarguen el Java y como lo van a descargar se van a guiar por los patrones de si su sistema operativo es para 64 bits o si es para 32 bits Ok así que bueno tienen que descargar entran a la página de esta Java.com y descargan el Java Ok si es para si tienen de 32 bueno descargan el de 32 y si tienen el de 64 descargan el de 64 Como hacemos nosotros para saber cual tipo de Java descargar Bueno lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra barra de búsqueda ok a esta parte de acá ok y colocar aquí y este o buscar Podemos buscar dependiendo del tipo de Windows que nosotros tengamos yo tengo Windows 10 pero en Windows 7 también es prácticamente lo mismo Ustedes pueden hacer lo siguiente pueden buscar donde dice equipo buscamos equipo ok y luego donde está la pestaña de este equipo o equipo Puede aparecer como equipo o este equipo le damos clic derecho y luego le damos propiedades ok y nos va a aparecer básicamente nos va a aparecer una ventana Donde nos va a aparecer la información del tipo de Windows que nosotros tenemos pero también nos va a aparecer justamente abajo donde están las gigas ok la cantidad de gigas y el procesador Nos va a aparecer lo que es nuestro sistema operativo y si es de 64 nos aparece el sistema operativo de 64 bits si es de 32 bueno nos aparece el sistema operativo de 32 Y así se guían para saber cual tipo de Java descargar ok empezando por ahí ese es el primer paso a dar al momento de instalar nuestro cliente oficial Bien ahora el otro problema es ya cuando ya tenemos descargado el Java y es cuando ya tenemos instalado lo que es el Java y todo lo demás y queremos instalar este cliente de acá El Old School Runescape les recuerdo que bueno yo juego con dos clientes utilizo dos ventanas siempre hablo dos ventanas de Runlike Me gusta mucho este cliente antes usaba OSOE pero me cambié a Runlike y ahora uso el cliente oficial en conjunto con dos ventanas Dos ventanas del cliente oficial en conjunto con una ventana de Runlike para sacarle mayor provecho a las cuentas Pero bueno en fin esta ejecuta el Runline no va a haber ningún problema al momento de ejecutar pero el Old School Runescape siempre va a tener Un problema y es que nuestras computadoras en América Latina siempre están configuradas para tener un idioma en español Ok y cuando nosotros le vamos a clicar aquí al momento de clicarlo nos va a aparecer una ventana ok nos va a aparecer una ventana que nos dice que Busquemos una ruta de transformaciones correcta porque la que tiene es errónea y sale una ventana en error roja con blanco Ok para poder solucionar ese problema simplemente vamos a irnos a nuestra barra de búsqueda ok de nuestro Windows Sea Windows 7, Windows 8 o Windows 10 ok es importante que lo colocamos en nuestra barra de búsqueda Si no tienen barra de búsqueda o tienen un Windows sin barra de búsqueda lo que tienen que hacer es irse a panel de control y luego se van a todos los programas A panel de control y luego se van a lo que es configuración de idioma ok pero aquí si tienen la barra de búsqueda colocan configuración Regional Regional Configuración regional Así como configuración regional se puede encontrar en Windows 7, Windows 8 pero en En otros Windows como lo que es el Windows 10 aparece como configuración de idioma ok así que bueno y clicamos ahí Y nos va a aparecer esta ventana nos va a aparecer esto así más o menos y vamos a darnos cuenta vamos a reducirlo para que ustedes puedan apreciar Nos va a aparecer de que estamos en España ok estamos en España por eso no nos va a abrir ok sea ustedes donde quiera que ustedes estén ok tienen que cambiar ese idioma Original tienen que cambiarlo a otro idioma ok así que bueno tienen que tratar de buscar un idioma como lo que es el inglés de Estados Unidos así que bueno que es lo que vamos a hacer Tratamos de buscar aquí en Windows 10 Fácil Básicamente es fácil de cambiar nos vamos a lo que es donde dice región Aquí en la parte de acá Región Esto es para Windows 10 ok y luego por ejemplo el país o la región la podemos dejar así no es necesario que la cambien pero si El formato de idioma regional anteriormente bueno yo lo tenía en español de Colombia o español de Venezuela Incluso a veces ponía español de España porque mi configuración de Windows lo había predeterminado hacia el momento de que le hice el software ok o el sistema operativo Pero tienen que cambiarlo a sistemas de Estados Unidos ok y luego el El mismo equipo les va a pedir reiniciar ok para Para que se lleve a cabo se ejecute esa configuración Ahora se va atrás en la parte de atrás donde dice idioma ok Y luego aquí les va a aparecer donde dice idiomas preferidos ya van a tener dos que es el español de España y el español de Estados Unidos Ustedes simplemente tienen que seleccionar este idioma como predeterminado Y luego lo que hacen es volver a ejecutar el programa le dan clic derecho y le dan ejecutar como administrador Ok generalmente siempre ustedes al momento de darle aquí ejecutar como administrador y darle aceptar ya se va a poder instalar correctamente el juego Ok ya se va a poder instalar correctamente el juego vamos a mostrar que con esa configuración que tenemos nosotros actualmente ya podemos abrir al momento del instalador Ya podemos abrir y nos va a abrir correctamente así que bueno buscamos donde está aquí está nuestra descarga ok nuestro instalador luego le damos ejecutar como administrador O le damos doble clic podemos darle doble clic incluso ok podemos darle aquí y nos va a aparecer listo esto de acá y bueno fácilmente luego le damos next y luego le damos next y todo lo demás y ya se va ya como lo tengo instalado no es necesario que lo vuelva a instalar ok pero a ustedes así les va a poder abrir simplemente cambien de El idioma dependiendo si tiene Windows 7 ya saben ubiquen como configuración regional de idioma ok y luego cambien el idioma del español que tengan o cualquier español que tengan a inglés de Estados Unidos y luego reinicien la computadora Después posteriormente lo que tienen que hacer es ejecutar el programa o el instalador que es el que le mencioné lo ejecutan como administrador y siguen los procesos de instalación hasta que se instale y luego abren el cliente oficial y van a tener la solución totalmente efectiva Y bueno gente si te ha servido este video te invito a darle like al video a suscribirte al canal y bueno también te recuerdo que puedes hacer una donación Paypal los links están disponibles en la cabecera del canal y en la descripción del video para ayudarme y te lo agradecería de verdad de todo corazón Y bueno sin más nada que decir se despide Juan Diego Pirela desde Venezuela sería hasta la próxima